¡Suscríbete! Este es el área de estacionamiento y miren los gansos. Hay un montón de gansos por todos lados. Están bien lindos. Se cree perro. Lo va siguiendo a él. Le la llama y la sigue. Véngase, le dice. Ahí va como que es perrito. Sí, allá la está llamando. Véngase, le dice, porque allá está en el otro canso. Ve, allá no está por aquí. Allá va. Qué preciosura. Qué locura. Qué preciosura. Venga, apura. Lo tengo aquí donde... Les arrancó un ruido a la... Como todos los días, pues estamos en los pescadores aguas. Ajá. Entonces ya... ¿Y qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin, por fin se nos da la oportunidad de entrar al último lugar que nos hacía falta acá en Caluco. La verdad, yo estoy más que segura que hay más lugares que ustedes pueden venir a descubrir, pero les he tratado de mostrar de los más importantes o más conocidos. Y entre ellos está este ecoparque, ¿verdad? Ecoparque Entre Ríos. Por fin estamos acá. Venimos un domingo. Tratamos de entrar. No pudimos. Estaba muy lleno. Y ahora venimos un día de semana para garantizar nuestra entrada. Veníamos muy tarde. Muy tarde. Y ahora no. Estamos aquí a eso de las 10 de la mañana y vamos a disfrutar de este parque. Este es el estacionamiento. Aquí voy entrando, miren como pueden ver. Y hay unas piscinas que están medio vacías. Y es que ellos las llenan con una fuente natural, ¿verdad? De los ríos de aquí, de Caluco. Y entonces las vacían todos los días, nos explicaban, y las empiezan a llenar a cómoda del caudal. Ahorita ya están llenando, están medio vacías, pero ya se están llenando. Estas son súper bonitas porque no son tan profundas, pero en este caso, miren, esta sí es sumamente profunda, pero también ya se está llenando. ¡Increíble! 16 piscinas. El fin de semana están llenas todas. Los días de semana usualmente se llenan la mitad porque no hay muchas personas, no hay muchos turistas. Pero pues vamos a caminar, vamos a recorrer el parque. Yo vine hace añales, tengo de verdad, quizás como alrededor de unos 8 años de no venir. Así que ya no sé cómo está, ya no me ubico en el espacio, así que lo vamos a recorrer juntos. Estas piscinas se llaman las gemelas, miren, porque son exactamente iguales. Así que bueno, vamos a recorrer, vamos a recorrer. Entre Ríos está abierto todos los días de la semana, de domingo a lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Cuesta $3.50 por persona adulta y $2.50 los niños menores de 12 años. Aquí son los baños. En los áreas de merenderos, aquí hay mesas donde nos podemos venir a sentar para comer. Está el restaurante, es prohibido el ingreso de comidas, ¿verdad? Porque ellos tienen su restaurante aquí adentro y el objetivo es que usted venga a comer aquí también. ¡Qué enorme es esta piscina que está aquí! Vean, se está llenando, se está llenando, pero vean, es como un río. ¡Qué enorme! Y tiene una red como para jugar aquí con las pelotas. Ahí hay unos baños. Aquí hay mucha, mucha, mucha vegetación, ¿verdad? Sí, ¡enormes! ¡Miren qué enorme! Y todavía continúa hacia aquel lado. Ahí llega. Bueno, ese es como un túnel. Están así medio, medio llenas o medio vacías. Ya les expliqué que es conforme va el caudal llenándolas. Este es el río que pasa allá donde vamos a comer, pero allá se disminuye mucho el caudal. Pues porque aquí es interceptado para llenar todas estas piscinas. Por eso es que allá pasa súper raquítico. Vean este caudal. Esto es el río. Y aquí están las desviaciones. Ve para llenar las piscinas. Esa flor de agua yo nunca la había visto en vivo, solo en películas. Aquí ve el agua directo a llenar otras piscinas. Vean que aquí, el agua del río, solo la canalizan para nuestras piscinas. Vean que aquí, el agua del río, solo la canalizan para nuestras piscinas. Ahí están las glorietas. Ahí están las glorietas. Fíjate que solo son unas cuantas ratitas de color. Y hay un chapoteadero para niños. Es de verdad. Creo que sí, es de verdad. Sí, claro que es de verdad. Estoy recogiendo mangos como siempre. Vamos a encontrar este lugar así, un día lunes. De lo contrario, está súper lleno. Como todos los lugares de Cali. Geometría de... Vandelbrook, mira. Vandelbrook. Todo es matemático, mira. La separación, lleva la misma medida, todo. ¡Oh! En este momento, pues, andan lavando la piscina, pero aquí estamos viendo el juego para niños. Este es un área infantil, en donde está el famoso barril, como pueden ver. Y aquí está una piscina bastante profunda y amplia, en donde llegan los toboganes para los adultos. ¡Amigues! ¡Miren, amigos! ¡Cuántos gansos! ¡No, esos son patos! ¡Uy, un ganso hay! Sí, ahí está el ganso, el blanco. Y los demás son patos. Pues sí, estar aquí enfrente es una gallina enorme. ¡A las copas! ¡Miren! ¡Miren! Una sopa. Sopa de gallina. Les puedo decir que está muy diferente a como lo recuerdo y que lo han mejorado, lo han cambiado, porque la verdad no me acuerdo. No me acuerdo de cómo era. Así que, no sé. Pero está muy bonito, eso sí les puedo decir, que me gusta. Mira la geometría de Vandelbrook, mira. Vamos a la piscina 13, toboganes número 2. Por aquí van, miren. El amarillo es el grande, el que das la vuelta y toda la cosa. Y el rojo es el más rápido, que es recto. No niños menores de 10 años. No use ropa con botones o piezas de metal. No se tiren parejas, no se tire de cabeza. Forma correcta de deslizarse. Ahí está el dibujito, ¿verdad? Acostado, viendo hacia arriba, con las manos sobre el pecho. Asegúrese que la zona del tobogán esté despejada. Se recomienda esperar una hora después de comer. No hacer uso del tobogán si ha ingerido bebida alcohólica. No apto para cardíacos e hipertensos ni futuras mamás. Entonces, atiende las instrucciones del encargado, solo bajo supervisión de la administración. Por eso, en este momento, pues, está cerrado. Y, pues, la piscina está vacía, así que sería un poco... Se puede tirar, pero no hay agua. Va a caer de clavado. Va a caer de clavado. Va a rogar el pellejo. De punto al límite del terreno y vamos como rodeando ya. Están los toboganes y las piscinas que están limpiando. Y para este lado hay un sendero así medio selvático, que es el que vamos a atravesar. ¿Qué es nuestra ropa, mami? Porque venimos a hacer el ejercicio primero aquí. Como nos venimos temprano en la mañana. Y nosotros salimos a correr con mi madre. Estamos haciendo fitness. Entonces salimos a correr en las mañanas. Y hoy no, porque no venimos para acá. Entonces, venimos aquí dispuestas a hacer el ejercicio. Pero luego hacer ejercicio de natación y toda la pausa. Es por eso nos venimos así. No crean que una propiedad está sobre él. No, no es nada. Es por eso, es por eso. Y el nariz que está tirado ahí. Ahí está. Miren. 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 Este es el río. Hay unos pescadotes. Hay pescadotes. Hay pescadotes. Está bien. ¡Nos vemos! Hay luego la yota. Están escondidos los pescadores Ahí vamos a hacer el ejercicio 10 veces corrida Cabal Acuario Aquí hay más pescadores Gigantescos ¡Qué gordo! Voy a ir para allá para que se vengan para acá Aquí anda uno enorme, enorme, enorme Acuario Sí, este es el acuario Enormes Sí, aquí va el río Sí, aquí va el río Aquí están otros deslizaderos pero también están cerrados por el momento Y eso sí ya está llenando la piscina, mira En serio, ya vamos a llegar por el lado de enfrente Perdidos ustedes también, yo también ya no tengo ni idea de dónde queda el carro No, está por aquel lado No, por allá está Yo digo que por allá, mi papá dice que está por allá Y mi mamá dice que está por allá Ah, pues sí, hay varios rótulos Llegamos al puente de Caluco ¿Se dan cuenta? Donde se ve el turist centro municipal aquí de Caluco Piscina Infantil 2 Este es el puentecito, ¿ves? Sí Este es el puente Uy, por aquí se baja Llegamos a este punto Aquí hay más peces Miren Es justo allí que hice la salida Y se veía hacia acá este puentecito Sí, del turist centro Este es el río del turist centro municipal Y el terreno del turist centro municipal Sí, del video de Caluco Sí, del video de... Este es la pasarela que veíamos Es un puentecito Y a este lado es un acuario Aquí hay más peces Que por el reflejo casi no se notan De hecho Sí, son muchos peces Pero no se nota por el reflejo Miren, eso lo blanco se ve Miren Y ya se ven un poco mejor Ahí están Estos son grises Sí, estos son grises No sé si mudan piel Yo no sé Una tortuga O sea, voy a grabar otra vez Mira Mira, vean A ver Y sabe cómo cruzar Mira Mira Si quieren puede andar en el fondo A media O por encima Mira Sí Como es submarino De allá en el río hay una cascadita natural que se ve hermosísima Y pasa el río Del Turicentro Municipal Y aquí ya estamos Entre Ríos Mi papá está pero asombrado viendo la tortuga Ahorita acabo de tirar burbujita que está sacando aire Pero no salió a respirar todavía ¿Qué le va a poner dos minutos? Sí, grabar Rodeamos toda esta plataforma Este puente o pasarela que les mencionaba yo En el video anterior Si no lo han visto los invito a caer a verlo Está en nuestra lista de reproducciones Y si no pues el link se los dejo en la descripción de este video Para que no le anden buscando mucho Este es el límite entre Ríos y Calupto Y los ríos pues son los mismos Los que pasan por esta propiedad y por Calupto Exactamente La termalona Agua termal Aguas calientitas Vamos a grabar hasta aquí Porque hay personas bañándose Como no hay muchas Entonces no es como que no podemos llegarles a grabar cabal Vea la cara Pero no podemos ir por este lado Porque hay otra más al fondo Esta es la piscina de agua termal Que yo recordaba Que tiene el piso de Laja Esta es la que yo recordaba Me acuerdo que venimos con mi abuelita Y pues si solo con adultos Éramos como tres niños En los que andábamos nada más Y los adultos bien galán sentados Aquí en esta piscina Y nosotros así como Ay hay juegos para niños Y hay alguien mis alejas Y yo no que aburrido aquí Y nos mantenían aquí sentados A la par de ellos Y no se todos aburridos Y yo yo Aquí estamos bien Aquí está rico No había aquí nada Y nosotros como No, no quiero Yo sé que mi mamá Si fuera abuela Hoy dirá No hay que ir Hay que ir Los niños No le valía mal La tortuga no ha salido todavía Mi papá Sigue comiendo ahí debajo Se quedó como una hora Viendo la tortuga Y ya tienen franquillo aquí Y no porque hay muchos Solo quiero burbujitas Tócalas papá Bien caliente Yo le mostré un termómetro Está rica Bien calientita Calientita Pero no quema como la vez pasada Pero aquí es la que quema más Aquella quizás es la que quema más No, las dos Yo recuerdo que esa es la primera La que hicieron primero Primera Se sale caliente El problema es la que con esta agua es que cuando uno sale de ahí se siente un gran frío Horrible el frío que se siente Sigamos pues porque nos faltan un montón de piscinas más que ver Vamos a ir por aquel lado Porque allá están las otras piscinas Y hay otros deslizaderos Y se los pongo a grabar de lado de mi frente Así que vamos Aquí están los otros deslizaderos La piscina Y por este lado Otros juegos para niños Estas son las cabañas que se pueden alquilar para quedarse por aquí a dormir Con esta piscina no hay mucho que explicar El rótulo lo dice Todo es onda Es la onda No es Yamaha Es onda Se vino el agua Así que vamos a ir a ver En dónde nos tapamos Es para estarse en el día Las cabañitas Dejar como sus cositas guardadas Mientras se bañan Lo que sea Sí, porque no son para quedarse a dormir Gente, están muy chiquitas Y no tienen cama Por lo que vimos ahí No, no tienen cama Preciosas flores Ay, hermosísimas son Ahí andan más pescados Ve Cipruniscarpio Cipruniscarpio Las chinas o Koi Son nuestros descendientes más cercanos Y nos suelen confundir por nuestro parecido La diferencia es que a esta variedad se le ha domesticado y creado con fines ornamentales Nuestro origen Somos procedentes de Asia Y fuimos encontrados exactamente en el río Tigris y Éufrates hace unos 2.000 años Nuestro físico Podemos llegar a medir 1,2 metros de largo y pesar hasta 40 kilogramos Nadamos en grupo formando cardúmenes Somos resistentes a una gran variedad de condiciones climáticas Y en buenas condiciones Algunos llegamos a vivir hasta 65 años Nuestra comida favorita Somos omnívoros Y nos alimentamos de plantas acuáticas También nos gusta buscar en el fondo de los lagos o ríos Insectos Y hoy en día existen concentraciones especiales que nos aportan los nutrientes necesarios Información sobre los pececillos que estamos viendo Que nos aportan los pececillos que nos aportan los peces ¡Shh! 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 Lo que quería es hacer la lista porque ando sudando y esta cosa quema! ¡Hasta los ojos me ardieron! ¡Está caliente! ¡Shh! ¡Está caliente! ¿Dónde está la que quiere que recuebe? ¿Me avisas? ¡Está caliente! ¡Mire si hasta uno! ¡Uy! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me hacía! ¡Se para! A ver en el video que yo tenía una cabeza de fuera de mi Vos no venías nadando bien ¡Oye! ¿Por qué? Yo nadé bien cabal ¿Por qué no venía nada bien? ¿Por qué venías así como por encima? Y iba profunda Yo iba profunda Yo iba profunda Yo iba a ver el video que tan profunda Iba caminando Caminando bien profunda No lo iba caminando Ahí se va a ver ¡Jajaja! 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 ¡Va la revancha! ¡Va! 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 Jajaja 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 He ganado Tramposa 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 Y como lo dijimos Nadando dijimos Nadando dijimos y usted va corriendo Lo importante es ganarlo Nadando dijimos Jajaja Y nos envían a ganar Corramos de aquí para abajo Corramos pues Corramos pues No es lo mismo No es lo mismo Va Corramos pues No haremos Corramos A la cuenta de 3 1 2 3 Corramos 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 Jajaja Y bien amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que toda la información les haya quedado super clara Y que se animen a venir Recomendación Venir un día de semana porque Tienen unas piscinas totalmente para ustedes Les mando un enorme besos Y nos vemos en el próximo video Bye Bye